Maihiro Academia es un manga de superhéroes a la japonesa, o sea un tokusatsu, no, 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 no es eso, entonces es un manga que intenta parecerse a los cómics de superhéroes, bueno quizá el estilo de dibujo al principio lo intente, pero no, no, tampoco es eso. Maihiro Academia es un shonen de peleas más, no, tampoco es eso, bueno, bueno, es que no es como que sea sui generis, pero no, ni tampoco el otro extremo, o sea no es genérico, no, 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 Maihiro Academia es... Si, ya se, Haru llega tarde a la fiesta como siempre, que si, que el anime ya va por la tercera temporada y el momento de hablar de esta serie ya se paso, porque así funciona Youtube, no, si el tema no es del momento eres invisible, pero saben que me da igual, no tengo monetización hace como 3 meses o algo así, además apenas me estoy leyendo el manga y no estoy viendo el anime. De todos modos, en este momento voy por el Monumen 6 y no vengo a decirles cosas como necesitábamos más historias así inocentes como esta o Boku no Pico Academia es cagada, no, no, a mi si me gustó, y ya saben que la subjetividad yo me la paso por el forro, así que déjenme poner mis ideas en orden. Primero que nada, he de decir que el mote que le dan a la serie de Boku no Green Naruto, le viene bien, o sea, no, no, estoy diciendo que sea como Naruto, pero es que hay varias cositas que me desprenden como un olor así a protagonista evangelizador rodeado de un montón de monitos y waffles. Y, oh, bueno, al menos esperemos que no acabe como Naruto, o sea, no al final de Naruto, sino como se puso Naruto, va. La verdad, no sé absolutamente nada del autor Koei Horikoshi, pero desde las primeras páginas de volumen 1 su estilo de dibujo muy típico del shonen pero con dinamismo y trazos más propios de algunos dibujantes del cómic, solo algunas cositas, o sea, tampoco. Me cautivo, y no lo digo por All Might, que siempre está todo sombreadote, lo digo por cosas como esto, pero tristemente eso se va diluyendo y convirtiéndose en algo más estándar del tipo de dibujo visto en el manga shonen, poco a poco durante los primeros dos volúmenes, y luego en el 3, no sé, esos capítulos no los vi, o sea, lo vi en anime esa parte. Es que no estaba ese volumen en los que me prestaron, pero para cuando lo retomé en el 4, ya no había ni rasgos de eso, y pues bueno, o sea, los dibujos siguen estando llenos de vida y tal, pero como que para mí falta algo. Y bueno, dibujitos bonitos y tal y tal, pero ¿y la historia, Haru? ¿y la historia? No, no es cosa del otro mundo, la verdad, la cosa va más o menos así, y su comidurilla es un niño con el pelo de brócoli que nació sin pito, digo, superpoderes, sí, sin superpoderes. En un mundo donde hace no sé cuánto empezaron a ser gente con superpoderes a los que llamaron don, o singularidad, o queer, o ustedes elijan, como quieran decirles. Y pues bueno, los superhéroes se convirtieron en más bien un elemento de la sociedad y algo de lo que la gente aspiraba a hacer siempre cuando tenían dones y tal. Este mundo puede, puedo, no sé, suponer que es nuestro mundo en un futuro no muy lejano o algo así, pero, o sea, es que en la página 5 del primer capítulo salen ahí las sombras de aguja dinámica, el hombre maraña, el de Viruman y otros como ejemplos de el sueño que se convirtió en realidad. Aunque yo qué sé, solo soy un treinta dinero que ve caricaturas al que sí le gustaron los nuevos Thundercats. El punto es que Midoriya este quiere ser como el All Might, el superhéroe conocido como el símbolo de la paz, pero pues como le dicen que no tiene poderes, no le queda más que convertirse en un flipado de los héroes que los estudia porque pues es un singularidad. Debo resaltar, no, Midoriya no tiene singularidad, porque la vida es cruel. Encima su mamá se pone gorda de la pura pena y su amigo Bakura, digo Bakugo, lo trata feo porque pues el necio de Midoriya quiere entrar a la UA y... ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿La escuela no se llama Boku no Hero? ¡Esto es publicidad engañosa! ¡Qué fraude! Oh, dice ahí que es UA, que es AU, al revés, que significa héroe. Tiene sentido, supongo. Espero no me estés mintiendo, traducción dudosa. El punto es que Bakugo, Bakura, le tira sus libros y le hace burling al pobre Midoriya desde que eran niños. Y más ahora que ya van a hacer los exámenes de admisión para la prepa y demás cosas japonesas de esas. Ahora, ahora, hagamos un pequeño paréntesis. Les haré una pregunta, un pequeño ejercicio. ¿Qué creen que va a pasar antes de que el volumen 1 acabe? Opción A. Midoriya se rinde y decide que esas cosas de héroes no sean para él y se mete a trabajar en un Soriana. Opción B. Midoriya logra entrar a la UA en base a su propio esfuerzo y virtudes propias, y sorprende al mundo con su capacidad de sobresalir incluso sin singularidad. O la opción C. Midoriya obtiene singularidad a huevo, porque sí, y conoce al héroe All Might a huevo, porque sí, y se vuelve su discípulo a huevo, porque sí, y entra a la UA y todos lo aman. O sea, menos Baku. A huevo, porque sí. Quitemos esa opción C, o sea, eso no nos va a pasar y... Déjenme borrar la parte del guión donde dice que la vida es cruel. Sí, ese es mi problemita con My Hero Academia. Todo pasa demasiado a favor de Midoriya, y hasta cuando le pasan cosas malas, todo es para su beneficio. Es que sí, ya sé, es el prota y está muy bonito. Me abstengo, me mandan a dormir con el perro. Bajo la lluvia. En Jalisco. El punto es que incluso hay acontecimientos que no se ven solo porque Midoriya no está presente. Aunque, bueno, en un principio no lo entendí bien, pero la historia está siendo narrada por un Midoriya adulto, o por lo menos un poco más mayor, así que... Me imagino que eso es congruente. Fuera de eso, pues, lo demás está bien, o sea, para el tipo de historia. O sea, tenemos al grupo donde va Midoriya, que todos son prodigios. También tenemos una organización de malos toda Edge. Tenemos al mentor, que es el más fuerte de los fuertes, y que vio en el buen corazón del prota todo el potencial para ser su sucesor. Nada que no se haya visto antes. Pero al menos en mi caso, lo que me robó el corazón fueron los personajes. Incluso Bakugo, que pintaba para estar bien penca y ser de esos monos que me caen re mal. Pero, dejemos este video sin spoilers. O sea, ya luego hago uno así, diciéndoles. Y entonces le dijo, y le dijo, y bueno. Midoriya termina conociendo a All Might y su secreto. Tiene una forma decrépita y su modo musculoso solo lo puede usar por un tiempo delimitado debido a una lesión de batalla. Ah, qué conveniente. Pero es más, las acciones de Midoriya le prueban a All Might que es digno de heredar su dignidad. Sí, sí. Le prueban a All Might que es digno de heredar su singularidad. Qué conveniente. Pero es más, aún todavía... No. No, no, eso es todo. Bueno, por lo menos. All Might le entrega el One for All a Midoriya. Pero este es un poder demasiado grande para su cuerpo así chiquito de espagueti. Tanto que se lastima cada vez que lo usa. Pero pues no importa, porque la UA tiene semillas del ermitaño. Digo, una viejita que te ayuda a curarte en chingiza. Pero eso no es todo lo que nuestro amigo Midoriya obtendrá con este boost otorgado por el musculoso benefactor. También obtiene su admisión a la UA, un maestro andrajoso mojabragas, una niña enamorada de él demasiado pura para este mundo, un men con lentes enamorado también de él. ¿Quién escribió esto? Ah, sí, fui yo. Bueno, no. Ida no lo ama. Pero Bakugo sí. Ah, no, ese tampoco. Ah, sí. Y All Might entra como maestro a la UA. Todo casual, así. Y nada conveniente el pedo. Y bueno, ¿quién diría? Si era la opción C. Al menos no se van a poner a perder el tiempo con un torneo ni nada de... Mejor me mato. Pero sí me gustó My Hero Academia. Me parece que nos hemos perdido, Capitán. Pero... ¡Fiel ya!